¡Suscríbete al canal! Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, lunes 10, 10 de abril, año 2023. Aquí estamos como cada día en compañía de Don Edmundo, Ledesma y Guerra. ¿No fue todo bien? Muy bien, hermano. Usted lo vi ahí haciendo su presentación magistral en esta Semana Santa, esta programación especial allá en Puerto Plata y todo eso. Sí, por allá caímos. Así es, así es. No, pero fue tremenda esa. Bueno, sí, sí, sí. Estuvo interesante el trabajo de la Super 7 y la cadena de radio y televisión de AC de Media. Así es, así es. Y yo felicito al equipo, al grupo que trabajó durante todos estos días para mantener el país informado. Bueno, pero la verdad que cada cual aportó su benito de arena, ¿verdad? Para que durante toda una semana de domingo a domingo estuviese la población dominicana debidamente informada de lo que estaba pasando a nivel nacional en cada rincón del país, pero incluso también lo que estuvo pasando a nivel internacional porque siempre se tomó un momentico para hablar de lo que estaba pasando en el mundo y en todas partes. Y también en ese amplio equipazo también se habló de temas que son de interés nacional no solamente del tema de la Semana Santa, sino que también se hablaron de los temas económicos, políticos, jurídicos, todo lo que está pasando, digamos, en la política vernácula de nosotros. Así es, mire, quiero comenzar este espacio diciendo que se fue la Semana Santa ya. Hoy nos estamos reintegrando a las labores normales, a la mecánica de la sociedad dominicana, pero con una noticia desafortunada se perdió otro día de clase hoy. Definitivamente esa costumbre o mala costumbre, tenemos que dejarla, es que todo esfuerzo conlleva un sacrificio y las autoridades de educación no lo están haciendo. No lo están haciendo, no planifican debidamente para informarle a la comunidad escolar, a la comunidad educativa, a los padres, a los profesores, a los alumnos. La reanudación de la clase después de Semana Santa es el lunes 10 en horarios normales, pero eso no se hizo. Entonces, se pierde tiempo, se pierde dinero y se ve esa desidia para impulsar la educación. Don Freddy, no cabe la menor duda de que este gobierno en materia de educación ha sido un fracaso. Lo ha hecho todo mal, todo mal, todo, todo mal. En la primera parte, con la pandemia, lo aplaudimos en lo que pasó, pero increíble, cualquiera pensaría que luego de que tuvieron esta creatividad de dar las clases virtuales, la dinámica, que incluso vinieron otros países a ver el ejemplo de la República Dominicana, cuando los organismos internacionales saludaron la iniciativa de la República Dominicana, entonces uno pensaba que si lo lograron en el periodo de pandemia, entonces se la iban a lucir ya con la normalización de las clases. Pues luego ha sido todo un fracaso. Todos lo han hecho mal, todos lo han hecho mal. Cambiaron al pasado Roberto Fulcán, al pasado ministro, y trajeron uno que con experiencia, en educación, que había sido viceministro, que ha sido un hombre exitoso, como presidente de una universidad privada, bueno, un técnico, todo, y lo único que ha hecho este señor es criticar a la pasada gestión y llevar a los estudiantes que no caben en la escuela privada, al sector, perdón, que no caben en el sector público, a la escuela privada, porque tampoco ha podido iniciar un proceso un proceso de reparación y determinación de las escuelas que no han sido determinadas, que están a medio talle, que tienen algún problema de inquietud jurídico, que ahí está el contrato para iniciar el caso, es que se han quedado anquilosados. Y la educación, de mal en peor, ni siquiera pueden tener la capacidad para hacer una carta, para enviarla a cada recinto, o publicarla en el periódico, o mandarla por WhatsApp al ADP, o conversar con el presidente de la ADP para que le diga al gremio que en el día de hoy hay clases. No, nada. Así ya, que pase lo que pase. Es una pena. Total, son los hijos de Maché para los que van a la escuela, ¿qué importa? Así es. Que se queden siendo unos imbéciles. Mire, se fue a la Semana Santa y nos dejó una cosa buena y otra mala. La buena primero. La buena es que con la Semana Santa llegaron las lluvias y justamente se refrescó la temperatura, se contribuyó a apagar los fuegos en la montaña, y aunque la presa todavía no se mejoran sus niveles de embalse, porque ha sido muy poca la lluvia. Apenas fueron tres días que llovió y no corrido, sino de acechones, ventarrones, como dicen chubascos. Pero nada, vino la lluvia y justamente comenzando la semana, después de Semana Santa, dice la Estación Central de Meteorología que esta semana continuarán la lluvia durante toda la semana, excepto el miércoles, va a llover hoy, ha llovido ya, amaneció lloviendo de hecho, va a llover hoy, mañana, el miércoles no, pero jueves y viernes sí. Entonces, nos alegramos de eso de que con la Semana Santa nos trajo la lluvia que es bondadosa y se necesitaba. Lo malo, 26 muertos en accidentes, 400 intoxicados por alcohol, una barbaridad. Eso demuestra que pese a los esfuerzos que aparentemente se hacen, los organismos que tienen que ver con las alertas tempranas, no están logrando el objetivo. No es posible reducir el número de accidentes, sobre todo de motocicletas. De esos 26, 22 son de motocicletas. ¿Sabes lo que es? De esos accidentes, no ha habido forma de controlar los motocicletas. Hablábamos con el doctor Mario Lama esta mañana y nos decía eso, de que ellos estuvieron atentos a dar los servicios. No se ocuparon todas las camas que se habilitaron, pero él lamenta esos accidentes. Por los muertos primero, pero después por los heridos que quedan con secuela a veces permanente, que pierden un brazo, que pierden una pierna, que pierden seis meses para rehabilitarse después de ese accidente. Algunos quedan hábidos. En fin, tenemos que revisar el esquema, el protocolo que está en el país vigente para esos fines, de forma y manera que no le dé tan duro a uno esa cifra de muertos, heridos e intoxicados durante la Semana Santa. Mire, don Freddy, primero, ojalá que luego de lo que ya Meteorología ha dicho, de que va a llover en cuatro de los próximos cinco días, ojalá que se mantengan las lluvias, aunque sea por dos semanas más, que llueva a cantar. Pero no importa porque los embalses, todas las empresas están vacías. La tierra soporta mucha agua, no está saturada porque tenemos desde noviembre que no llueve. Entonces, bueno, cuatro días, una semana de lluvia no contrarresta los tres, cuatro meses sin llover. O sin llover, así que ojalá que siga lloviendo. Eso es por un lado. Bueno, por otro lado, yo estoy casi seguro de que por lo menos el 90% de esos accidentes que tuvimos, ya usted lo dijo, que la mayoría son de motor, pero también yo he puesto que la mayoría son de personas que estaban con un alto nivel de ingesta alcohólica. Porque es la combinación de alcohol con conducir, conducir ebrio y menos motor, eso es mortal. Y yo le agrego los ingredientes que he mencionado en otras ocasiones. Es que cuando usted bebe mucho, come mucho y de manera desordenada, duerme poco, no descansa y maneja en un ambiente donde hay una cantidad impresionante de vehículos porque todos se van para la playa, se van para el río. Entonces, donde hay mucha gente bebiendo, comiendo de manera desordenada, durmiendo poco, cansado, definitivamente tiene que haber accidentes, fíjense, más de 400 intoxicados. Eso es una combinación de exceso de comida, de zora, fría, dañada, la gente come cualquier cosa con alcohol. Y eso, que por suerte no surgieron los alcoholes adulterados, que generalmente en estas épocas que aprovechan para introducir lo que la gente estaba bebiendo mucho en época de Navidad, época de Semana Santa. En las otras ocasiones donde ha habido una cantidad X de muertos, más de 100, han sido precisamente en Semana Santa que lo introducen. Parece que en este año se hizo el trabajo, pero el consumidor hizo el trabajo para evitar que el alcohol adulterado se vendiera en esta época. Pero la verdad es que se están conjugando todas esas variables que son mortales. Así es. Mire, durante la Semana Santa yo soy muy observador y combino lo que es la jornada de trabajo también con el descanso para observar la panorámica. Así es. Estuve trabajando el jueves, un día completo, pero el viernes fui aquí en la capital y di un par de vueltas viendo la ciudad vacía y mucho turista en la zona colonial y el ambiente tan tranquilo, una ciudad bella, preciosa cuando usted sale a pasearla y puede lograrla hacerlo sin incertidumbre de los tapones y ese tipo de cosas. Pero donde más me detuve a observar la Semana Santa y esto lo vi completo fue en el mensaje de las siete palabras el viernes santo. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a José Patricio Monegro, que fue el monitor coordinador de las siete palabras allá en la catedral. Porque la iglesia católica esta vez lo hizo diferente. Tradicionalmente las siete palabras era un ceremonial tal como se hizo, pero solo con sacerdotes. Esta vez se hizo con una combinación de hombres y mujeres. cuatro sacerdotes y tres mujeres, que lo hicieron muy bien por primera vez. O sea, la iglesia cambió de forma y de fondo. Las mujeres que participaron fueron tres religiosas de diferentes órdenes. Ofelia Pérez, Ángela Cabrera y Lourdes Martínez. Son monjas, monjas. No, una es monja, la otra son coordinadoras de órdenes, de diferentes órdenes. Una es de Higüey, de la coordinadora de Hija de María, y la otra no recuerdo. Pero tres monjas y ella hicieron una combinación de lo que son los temas fundamentales que ha tratado la iglesia católica en su pastoral, tanto en la de enero como en la de febrero. En enero la pastoral del 21 de enero en ocasión de Día de Alta Gracia, y la pastoral social del 27 de febrero. Los hombres trataron el tema de la corrupción, de la inseguridad y del medio ambiente. Tres temas que le dan duro a la sociedad dominicana. Y estos sacerdotes lo trataron con crudeza, exigiéndole a las autoridades nacionales que pongan más interés, que pongan más fuerza en enfrentar esos problemas. La corrupción, el medio ambiente y la inseguridad ciudadana. Las mujeres, por el contrario, se focalizaron en un tema medular. El problema de la mujer en la sociedad dominicana, comenzando por el feminicidio, siguiendo por el embarazo en adolescente. Y un problema que aunque no se siente, ellos lo tocaron, dicen que está muy presente y se da cada día con más frecuencia. Los matrimonios infantiles. Entonces, esos tres problemas y la forma en que trató la iglesia el sermón de las siete palabras, me tocaron hondo. Porque esta gente planteó eso con mucha seriedad y con determinación de culpar a las autoridades de esos problemas que no se enfrentan con la debida atención. No cabe la menor duda, don Freddy. Él criticaron bastante a los políticos por las promesas incumplidas. Y de manera muy particular, por ejemplo, Balaguer, después Siguió Guzmán, después Jorge Blanco, después Balaguer de nuevo, después Leónel, después Hipólito, después Danilo. Todos han hecho promesas que no han cumplido. Y también los políticos de cada uno de los partidos. Ahora, este gobierno ha hecho más promesas que todos esos gobiernos juntos. Y no ha cumplido ni la tercera parte. Y evidentemente que eso lleva un nivel de frustración y de desesperanza. Nosotros, don Freddy, yo no sé si usted recordará, el gobierno está haciendo demasiadas promesas que no va a poder cumplir. Yo decía, ni siquiera, primero el tiempo no le va a dar y ni siquiera con el presupuesto de los Estados Unidos puede cumplirlo todo. Y no cabe duda de que eso lleva algún nivel de frustración. Pero aparte de eso, de las promesas incumplidas, está el tema, como usted dijo, de lo que está pasando con el medio ambiente. Oiga, la cantidad de incendios que ha habido en las últimas dos semanas, nunca antes se había visto algo así. El país entero se prendió prácticamente. Y de acuerdo a las investigaciones, por un lado, una parte provocado por la naturaleza, pero eso provocado por la naturaleza es consecuencia de la depredación de nuestros ríos y nuestros bosques. Muchos ríos que han desaparecido, muchos bosques que están siendo talados de manera indiscriminada, por un lado por la migración cristiana y por otro lado por la propia industria de aquí, que viola la ley de medioambiental y las áreas protegidas, no le importan. Y los ríos estrellando arena. Y todo eso ha provocado una debilidad en nuestro sistema. Fíjense que ahora, como nunca, ha habido fuego. Una parte por el hombre, pero una parte de manera natural. Algo que no había ocurrido nunca, pero esa es la consecuencia de años y años de los gobiernos siendo irresponsables con el medioambiente. Está el tema de la delincuencia. La policía matando del supuesto delincuente y como quiera siguen los delincuentes acabando en los barrios con la juventud y con todo el mundo. Los feminicidios. Mira cómo en estos días mataron a la jovencita esta, la youtuber, por lo mismo, por un descuido del sistema, de un protocolo, de cuando una mujer es atacada por un hombre. Porque la habían separado, la habían alejado. ¿Por qué? Porque la había atacado anteriormente. Ahora, ¿qué importa que el papá diga o que ella misma diga, no, hay que tener un protocolo por encima de ella, de la debilidad que ella pueda tener con su pareja? Y así, lo mismo con el alto costo de la canasta familiar. O sea, ha habido definitivamente ese sermón de las siete palabras. Tiene razones de más para que ciertamente haya duras críticas a los partidos y a este gobierno. Así es. Con el permiso suyo vamos a hacer una pausa, a ver uno comercial y regresamos. Así es. ¡Gracias!